Muchas gracias, señora presidenta. En este asunto del orden del día traemos esta moción a pleno para iniciar la reparación urgente de las filtraciones de agua producidas en el aparcamiento subterráneo de titularidad municipal del Complejo Deportivo Social El Ola. Y la moción ha sido presentada porque ya han sido varias las preguntas a este respecto realizadas en pleno sin que se haya solucionado el problema. Hemos tenido que realizar la moción porque algunos usuarios de ese aparcamiento que tienen la plaza en concesión nos han empujado a ello, ya que ven que año tras año, concejal tras concejal, el problema sigue persistiendo. Existen algunos usuarios que tienen plaza desde el principio y nos comentan que el problema lleva existiendo desde que estuvieron en la plaza. Es decir, es un problema con el que llevan conviviendo muchos años. ¿No se supone que teníamos una garantía sobre los errores en la obra? ¿Por qué no se lo hicimos costar a la empresa ejecutora de la obra para que lo solucionaran en su momento? Y ustedes han estado allí. El problema es real. Charcos inmensos, balsas de agua, filtraciones que producen literalmente cortinas de agua, lo que hace inviable en muchas ocasiones incluso el acceso al vehículo. De hecho, lo siento, pero la impresora de casa es un poco regularcilla. Tengo alguna foto. Aquí tiene un pasillo interior en lo que desemboca un caño de una canaleta y caía un caño que fácilmente era de varios litros por minuto. Era una exageración de agua lo que caía y fuera había sol. Fuera que sol. O tenemos balsas de agua. Se ve claramente. Bueno, no tan claramente, pero se ve. Incluso con cubos de paredes antiguos de pintura recogiendo agua que cae de la junta de dilatación. Esta parece ser más clara. Claramente se ve las balsas de agua que impiden el acceso al vehículo. O esto es el techo. El techo del parque. Este es muy mal, se ve muy mal. Y este es igual. Continúo. Nuestro grupo municipal estuvo allí en la última tanda de días de lluvia que hemos tenido en nuestra localidad. Y lo curioso del asunto es que fuera hacia un día magnífico. Había estado lloviendo hasta las 9 de la mañana. Nosotros estuvimos allí a las 11. Estábamos a 21 grados. Con sol prácticamente no había nubes. Mientras que dentro del aparcamiento subterráneo llovía. Curioso, pero es así. Cortinas y cortinas de agua. Caños en las desembocaduras de las canaletas. Humedades. Trozos de techo que se han desprendido, literalmente desprendido. Charcos con una profundidad de entre 5 y 10 centímetros. ¿De verdad creen ustedes que en pleno siglo XXI, cuando ya hace casi 50 años de la llegada del hombre a la luna, no se tienen soluciones para estas filtraciones tras casi ocho años? Porque según nos cuentan algunos usuarios del citado aparcamiento, ustedes sí que es verdad, han hecho reuniones, han acometido la realización de obras de reparación barra parches a todas luces ineficaces. Les han prometido solucionar su problema, pero también nos dicen que han visto pasar a varios concejales encargados de este área, que les han dicho que como eran nuevos no sabían cuál era el problema y que lo solucionarían. Pues ya van casi ocho años. Si quieren, llamamos a la NASA o a Iker Jiménez y solucionamos el problema. Ustedes dijeron en la pasada comisión informativa que se iban a iniciar los trámites para descubrir de dónde vienen estas filtraciones y proceder así a solucionarlas, pero que era difícil, porque igual habría que levantar el césped, las pistas de tartán de atletismo. Vuelven a demostrar una vez más su incompetencia, ya que hace relativamente muy poco, no más de dos años, se sustituyó el césped de la instalación por encontrarse este en un estado lamentable. ¿Nos quieren decir ustedes a qué se dedican durante todos los días de su mandato? ¿Saben de las filtraciones en los aparcamientos y en los locales del complejo Lola y cuando tienen la oportunidad de descubrir si a lo mejor el problema viene de la zona del campo de fútbol, simplemente se limitan a sustituir el césped y no miran más allá? ¿No comprueban las capas de drenaje y ahora se plantean la posibilidad de tener que levantarlo todo de nuevo? ¿Cuánto gasto extra puede generar esto a esta nueva muestra de su incapacidad? Ante todo lo dicho, lo que queda claro es que los ciudadanos usuarios del aparcamiento subterráneo siguen y seguirán sufriendo la filtraciones cada vez que llueve. ¿Es lógico esto en una obra que, como ya se ha dicho, en dos días consecutivos ha costado al pueblo de Fuenginola 22 millones de euros más 6,5 millones más? ¿Entienden ustedes el malestar y el cabreo que tienen estas personas que deciden obtener una plaza en este aparcamiento para proteger su vehículo y se encuentran que está menos protegido ante la inclemencia del tiempo que se lo tuvieran fuera? Algunos de ellos ni siquiera pueden acceder a su vehículo. El otro día, sin ir más lejos, en esta visita que mantuvimos había una pareja que se tuvo que ir andando a donde tenía que ir o coger el transporte público porque no podía acceder a su vehículo. ¿En qué están pensando ustedes? Pues por eso ya le comentamos en la pasada comisión informativa que volvieran a convocar una reunión con los usuarios a fin de explicarles la solución que han encontrado al respecto, si es que la han encontrado. Nada más, muchas gracias. Gracias. Gracias.